Con pancartas, cerca de un centenar de líderes de gremios de la salud y de la oposición se movilizaron en Caracas para exigir un plan de vacunación contra la COVID-19, sin criterios políticos y que tenga como prioridad a médicos y enfermeros. Algunos de los manifestantes usaron mascarillas en las que se leía la frase «Vacunas ya» y corearon consignas contra el gobierno venezolano al que acusan de no tener un plan de vacunación en marcha. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Público, los trabajadores de la salud que han recibido la vacuna, porque la hoja dice que son 98 mil. Alguien está mintiendo, pero el contacto que mantenemos permanentemente con nuestros trabajadores en la red hospitalaria nacional, muchos no han recibido la vacuna. Y eso es injusto que el sector político de la administración del señor Maduro públicamente ha reconocido ser vacunado, mientras hay enfermeras o médicos luchando contra el virus no quitar y no han recibido la vacuna. La movilización cubrió los pocos metros que separan a una plaza del este de Caracas de la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al que pidieron que intervenga para obligar al gobierno de Nicolás Maduro a presentar de forma pública un plan de vacunación. De acuerdo con las cifras oficiales actualizadas hasta el viernes, en Venezuela se han contagiado de la COVID-19 unas 180 mil 609 personas, de las cuales 1,870 han muerto.